Aquí es el nuevo Shampoo, es Nivea Shampoo. Nivea protege y embellece tu pelo, suavemente, suavemente. Este nuevo Shampoo tiene lo que ningún otro puede tener, la marca Nivea. Nivea Shampoo permite el lavado diario de cualquier tipo de cabello. Ahora Nivea también cuida tu cabello. Ahora tu nuevo Shampoo es Nivea.